hola chicos y chicas estamos en un nuevo vídeo para el canal de loa.com masus17 y bueno como como va la vida pues hoy os quería decir que voy a jugar con un arma nueva y resulta que antes vaya vaya por dios los otros dos contra cuatro y resulta que no no a mi a mi a mi a mi a voy con armas nuevas oh no mate a nadie bueno tengo un arma nueva que tira que tira rayos mira y esta arma que me la ha recomendado mi amigo paul que sinceramente es un poco buena eh no 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 mucho eh oh los ataques y anda que los ataques 401 hanya corre 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 bueno corre masus corre no la roban no lo han robado casi No, he llegado, he llegado. ¿Qué has caído aguantando, chico? ¡Oh! Bueno, voy a subir por aquí. Le voy a hacer el envolvente. ¡Vamos, vamos! ¡Estoy al lado! ¡Campillo! Quien haya visto mi pantalla ha visto que he dejado un tío a uno de vida. Pues sí, a uno. Yo voy muy mal. Yo en esta partida no me mataba a nadie. Yo a tres. Tres, tres. ¡Corre, punto! ¡Corran! Quien haya visto mis suscriptores acabo de hacer la ética. ¡Doble, doble, doble, doble! ¡Doble! ¡Triple! ¡Triple, triple! ¡Corre, corre! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Nul! Tranquilo, tranquilo, ya estoy yo. ¡Vamos! Bien, bien, bien. ¡Lo tenemos! ¡Hala, mío! ¿Habéis visto cómo acabo de matar a ese chico? Le acabo de hacer la ética de los rayos, que es muy buena táctica. La de los rayos y después la ametralladora. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Vamos! ¡He tirado granadas! ¡Perdemos, perdemos! ¡Perdemos el punto, corra! ¡Arribas! ¡Llegas, llegas! ¡Vale, me he hecho una doble! ¡Y solo hay un tío tocando a la izquierda! ¡Se lo cargas! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Aguanta, aguanta, 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 aguanta! ¡No me ha matado! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ah, te ha matado! Bueno, nada. ¡Ah, estaba ahí en el punto! ¡Estaba! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ahora llevo seis muertes! ¡Sí! 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡No le he dejado de vida! ¡Es que no tiene vida! ¡No le he dejado de vida! ¡Me he! ¡Mamá! ¡Ya lo están trayendo! ¡Nos lo están quitando, chicos! ¡Sí, güey, güey! ¡Estoy! Pero es que... Es que... Si os molesta que hablen en catalán me lo decís por los comentarios. ¡No le he dejado de vida! ¡No! ¡Vale, lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Mi opinión todos, mío! ¡No le he dejado de gusto! ¿Ya está? ¡Ahí sí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué lo tienen, qué lo tienen? ¡Salta, salta! ¡Corre! 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 ¡Sí! ¡Pero he matado a uno y me han matado! ¡He matado a uno y me han matado! ¡Corran! 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 ¡Nos están quitando el punto! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Me he cargado! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Hasta has cargado a uno! ¡No, lo roban! ¡Entres! ¡Entres, entres! ¡Entres, entres! ¡Entres, entres, entres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tenemos! ¡No tenemos! ¡Lo es nuestro! ¡Meteos! ¡Meteos! ¡Meteos al punto! ¡Corran! ¡Corran! ¡Al punto, al punto, punto! ¡Punto, punto, punto! ¡Punto, punto, punto! vale estoy en el punto, me he metido vale he matado a uno tengo muy poca vida lo tenemos lo tenemos vamos siempre, siempre a ganar siempre habéis de jugar al objetivo mira chicos, abajo lo tomamos borracho, táctica de borracho necesito vida la veo, la veo a nuestra arma siguiente punto de control vamos bien, mate a otro nos lo están robando está a punto de morir está a punto de morir lo he dejado super tocado al chico perfecto bien, 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 bien equipo hombre lo amo bueno, porque voy más a saco lo tengo yo también escóndete en el lavabo no no da igual, yo soy una niñita hola, buenos días vea vea no, me he caído ah, mira, gracias me lo han regalado cortuis toma se ha cargado a mucha gente pero es nuestro solo hemos de ganar un punto más si ganamos chicos es verdad es verdad tiene que ser este este es el decisivo reclamen hemos ganado hemos ganado chicos espero 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 que os haya gustado mucho el vídeo que os haya encantado como hemos jugado y bueno metadle like chicos espero que os haya gustado y hasta otra